Hola chicos, hoy me mandaron esta cajita Hoy me mandaron esta caja Esta muy rara porque es muy pequeñita Pero me la mandó mi tía Les voy a destacar las cosas Primero me salió un cubo de rub... Otro, otro cubo de rub... Pero ya saben, se lo ganó un amigo A ver si fue a vivir otro... Subía... 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 País... Y pues me dijo que no podemos ser amigos Que está allá... No... Y tenía mi regalo A mí no quería... No quería ser... Él quería... Él quería todavía ser... A mí... Él no quería ser mi amigo Solo quería... Aprovecharse... Y quitarme... Y quitarme el cubo de rub... Así que aquí por eso me mandaron el cubo de rub... Número acá... Me sacaron... Me mandaron esto... Pero... No quería... Todo esto... Creo que me lo he mandado por eso... Porque ya no se había olvidado de aquí... Y... Me mandaron... Esta cosita... Vamos a pillarle las uñas... Pues... Esto está mejor... ¿Qué? ¡Cielo! ¿No? ¡No puedo mover mis pies! ¡Oh! 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 No se enteran... Vamos a pillarle las uñas... Al final... Pero... Está muy bonito... ¡Miren! ¡Oh! 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 Y solo eso ya lo hay más y cuando le quites al final a los demás, a tener razón es pues eso, eso ya lo hay más. ¿Debo usar lentes o me estoy volviendo a visca? ¿Alguien me puede explicar esto? Esto tuvo que ser obra de Emily. Aprovechar el domingo para decir poco siempre es una buena idea. Muy bien, ya casi termino. Amy, ¿vas a ayudar a tu amiga? Parece que ese teléfono es mucho más interesante que limpiar. ¿Para qué ganar de aquí? Ahí está el teléfono. Estoy agotada. Tal vez porque soy la única que limpia. Oye, Amy. ¿Qué? ¿Me harías el favor de aplastar la basura de ahí? Después de todo, ¿otrabo de limpiar? Por favor. Bien hecho, Amy. Esto menos que puedes hacer por tu amiga. No sabía que tenía agua. ¡Oh, cielos! Esa broma fue asombrosa. Y también dejó todo un desorden. Ahora mi calcetín se empapó. ¡Te odio, Amy! Bueno, parece que Amy sí ayudará a limpiar. Hice un desastre. Pero sí que valió la pena. Tal vez el próximo domingo puedas ayudar a limpiar. ¿No, Amy? ¿Te gusta compartir bebidas con tus amigos? Simplemente coloca un vaso sin fondo sobre el fondo de otro vaso. ¡Y listo! ¡A divertirse! Oye, Lily. ¿No tienes sed después de un día tan largo? Sirve un poco de refresco y a compartir. ¡Aquí tienes! ¡Eres la mejor, Kate! ¡Cielos! ¡Esa pegajosa bebida salpicará todo! ¡Qué mal día para usar blanco, ¿cierto, Lily? Oye, ¿es una época para compartir? ¿Te sientes particularmente malvado en esta época? Entonces te encantará esta asquerosa broma. Y solo me quiere una cebolla. Espérala, ponle un palillo y bañala en chocolate. Sí, adivinaste. Es una cebolla disfrazada de manzana. Ahora el toque final. Claro, puedo ir esta noche. ¿Sabes qué? Yo te llamaré más tarde, ¿sí? ¿Lo que está haciendo? Parece que Lana descubrió los planes malvados de Justin. Aquí están las chispas. Ahora sí, esto envenerá a cualquiera. Vaya, ¿soy yo o esa cebolla se ve cada vez más sabrosa? Hasta Justin parece querer un bocado. A un lado, Justin llegó y tiene un bocadillo que huele delicioso. ¿Es una manzana bañada? ¿De dónde la sacaste? Gracias por compartir, Justin. Ah, yo no mordería eso si fuera Tulio. Es una cebolla cruda, ¿no es así, Justin? ¿Por qué no disfrutas tu golosina tú solo? Es hora de que este pronóstico pruebe su propia medicina. Bueno, aquí vamos. Usarás mucha goma de mascar para mejorar tu aliento. Y unos pañalos para esas lágrimas. De acuerdo. No volveré a hacerle una broma a nadie. Yo voy a echarle todas las cositas en esta cabeza. Acá aquí tengo unas cabecitas que tendré que armar el lejo. Vamos a verla ahí mismo. ¿Qué pasa? ¡Cóbranse! ¡Está pronto de explotar! Desarrollar. Vamos a meter las cositas en esta cartita. ¿La pelicera en donde? Tengo que hacer todo en ti misma. ¿Te devuelvo tu marcador? ¡No, no, no! ¿Ese es un montón de tus locos? Tranquila, Amy. ¿Es solo el orden de las... ¿No hay gérmenes aquí? Aún así, sigue siendo asqueroso.